¿Necesitas un chirurí? Un bot pa' Verona, eh que si se quiere desconectar el primero no tío, me va a ver super pava o el que me encuentre de primeras va a decir coño Verona, esta se va a poner super nerviosa que nadie le dé a buscar ahora, me cago en todo si alguien entra conmigo aquí del que está en directo, más vale que se dejo el baneo de por vida como entre alguien del chat, os baneo no quiero darle, tío o sea, tengo que darle por la grupal, realmente por el top 10.000 me da lo mismo, porque bueno, son 100 cristales el título se lo dan al top 20.000 así que me da igual el top 10.000 ahora mismo es casi la grupal caminar y no te voy a salir bueno, no sé cuánta disparidad hay ahora mismo en cuanto a encuentros en RPs rankear no hombre, pero Brian, cada uno, pues es como ella, está bueno, pues a ver, vamos a ir quitando el lofi, saludos, J Black, perdón que no te he dicho nada, muchas veces si no os saludo podéis igualmente hablar en el chat aunque hayas hablado pero muchas veces algunos canjeáis el saludo y como no os saludo, no decís nada coño, podéis hablar igual que no me he dado cuenta, joe, que no pasa nada que no os ignoro, es que no lo he visto rankear claro, claro o sea, puedes estar en el top yo que sé, y mira, Juancito lo ha emparejado en Godly una oración unos Pokémon vuelan al cielo pero yo puedo caminar caminar y otros pueden cavar profundo pero yo puedo caminar caminar no sé exactamente a dónde voy a ir yo caminaré y estaré justo ahí no me hace falta tener una razón contigo yo estoy algunos pueden gritar lanzar láser pero puedo caminar caminar unos cuantos pelearán deidades son pero puedo caminar caminar quizás ellos fueron parte de la creación pero caminando voy sin más distracción destino no hay ni nadie para pelear camino hasta el final puedo evolucionar pero yo resuelvo todo al caminar caminar y otros huevos pueden dar pero muevo mis piernas al caminar caminar dicen que soy tonto y no hay de apreciar sigo caminando y todo dejo atrás no estés triste hay mucho por descubrir y más allá de mí el goku al final se ha quedado el goku de banquillo me cago en todos los cojones bueno pues la diaria no va a salir bien Alex tío porque se ha quedado el goku de banquillo si no lo he guardado al final Alex muchas gracias por la suscripción por los 26 meses ¿por qué se ha quedado el goku de banquillo? ¿qué tal Alex? ¿cómo estás? nada va a haber que hacer dos pues se pierde la primera no pasa nada se pierde la primera no pasa nada hola Rick ¿cómo estás? buenas tardes el chaval está flipando ahora mismo ¿por qué coño lleva a goku? ¿a quién he quitado el bench de vida? bueno los Zenkai bench de piccolo y del slug están tío porque se ha quedado si le he dado a no guardar ¿no? no sé bueno o había guardado el equipo con goku ¿vale? me va a hacer el cover rescue me la rompió tengo anti-cover me juro que estoy temblando lo que se ha quedado Que sí Muchas cartas No sé cómo reaccionar No sé qué hacer, tío Puedes parar, puto Goku No sé si lo pierdo No, tío Quieta Tranquila 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 Bueno Madre mía, no atino tío, a pegar más o menos, vamos, a puta madre. Ya tíralo, tío, como que se muera uno ya, a ver, mía strike tío, va. Vale, con Bea, un antico eh, nada más, no voy a meter a Yenemba, lógicamente. ¿Qué es lo que tiene, Vanish? Fua, esto es muy mal, tío, haber perdido el racing, bueno, perdido, me lo adivinan. Joder, tronco. Ahí cambia. Estoy en la mierda. ¿Con qué vienes? No sé. Goku Super Saiyan 3 de banquillo, señor. Con la Goku Super Saiyan 3 ahí colado, ¿sabes? Es en plan, era la salud lo único que he quitado del este, bueno, y la aceptability de la, bueno, sí, la salud de la 21, lo que he quitado. Joder, un puto Goku de banca. Vale, 540, hostia. Claro, son 235. Fua. Sí que mejoras. La aceptability, ojo, no sé qué da aceptability del Super Saiyan 3, claro. He quitado, es que es Movies. Se lo lleva Yenemba, los otros dos no. Bueno, Yenemba porque está de líder, voy a ver, ya, por curiosidad. Pero este señor está aquí de infiltrado. Ey, Joker, ¿qué tal? Te juro, estoy temblando. Se lleva el 2% de destreza física y ataque físico y de energía 30%. Claro, Yenemba aquí estaba súper mega chetado. Bueno, evidentemente este no es el banquillo, pero bueno. Se ha colado aquí el señor por probarlo de los equipamientos y por ver cuáles eran, por si había aquí alguno que farmear. El banquillo es este. Pero bueno, se hizo. Ya está. Hola, Jose Freire, ¿qué tal? 4.300, suficiente. Posición 4 de la grupal. No tengo que jugar más que el cofre. No juego más, ya. Voy a mirar igualmente cuántos RPs he avanzado. Hostia, tío, que guay, haber ganado la primera. Me da igual las monedas extra, lo siento, las monedas, ya. Pues ahora mismo los de abajo tienen que ponerse las pilas. Y ya te digo, ayer acabé en el top 8 y esta mañana estaba en el top 7. O sea que la gente se la juega al jugar. Cofre y a chuparla. No más. No más. Ya está. Era el objetivo. Si salía bien la diaria, era solo la diaria, cofre y aú. Ya. ¿Qué cofre? ¿Le da al cofre, no? ¿Sí, no? ¿Le da al cofre? ¿Le da al cofre? No le da al cofre. Hola, Robert. A ver, sí, no. Bueno, venga, vamos a intentar. No lo sé. ¿Alguien tiene clip? Caminar. ¿Alguien tiene clip? ¿Alguien puede hacer el clip? Un acelerarán en pizzas, pero yo me pongo a chambear. Ah, no, es la de chambear. A chambear. Otros las donarán en Twitch, pero yo me pongo a chambear. A chambear. No sé exactamente a dónde voy a chambear. Llore un patinón, se ve por todo lugar. No me hace falta tener una subvención. Chambeando yo estoy. Bueno, estoy en OnlyFans y gana mi albero. Yo voy a chambear. A chambear. Mis cintas entrarán por enchufe, pero me pongo a chambear. A chambear. Otros fueron al proceso de selección, pero con el atrevo sin más distracción. Sueldo no hay ni hora para el azul. Igual no tengo nada que tragar. No los buenos cobrarán, pero yo soy diferente y me pongo a chambear. A chambear. Y me puedo enfermar. Sin embargo, yo igual voy a chambear. A chambear. Dicen que soy novata y no me van a pagar. Yo sigo charmeando siempre sin la que amar. No estoy triste, no la voy a querer el azul. Así es el mundo laboral. Se ha acabado. Uy, espera. ¿Qué hago? ¿Por qué quiero matar a Janenba? ¿Soy idiota? Es el cofre. Ya, es que me he motivado subiéndolo, te diré. Dime sí o no. Mejor sé, estoy rankeando. No sé. Estoy jugando peor pello. Era el cofre, era el cofre. ¿He cambiado de pestaña? Era el cofre. Cuando he visto la derrota y he visto que ha tardado en cargar un milisegundo el cofre, me... Uf, casi me da algo. Bueno, los 50 RPs, voy a ver si me sale algún tanque de energía, que me hace falta. Y 17.590 RPs. Y ya. ¿Cómo vas? Pues, hola Robert, bien. Bien, ya está, he hecho la diaria, el cofre y se acabó nomás. Se acabó nomás. No tengo que jugar más.